Con el corazón en la mano le digo que me tengo que despedir, le he estado haciendo mi despedida, agradecido por todo el apoyo, todas las cosas buenas que pasaron durante esta temporada. Fue un orgullo para mí representar nuestros colores, le di mi todo, mi 100%, pero lamentablemente por cuestiones de salud me tengo que ir, voy para Puerto Griego para verme con los especialistas del equipo, el doctor del equipo de la selección de Puerto Griego para que me evalúe y saber lo que voy a hacer. Muy agradecido, bendecido y contento por la oportunidad que Pepo me dio de estar aquí, contento por conocer a todos ustedes, todos los que me apoyaron, todos los que gritaban mi nombre y espero verlos pronto, espero estar aquí el año que viene con el favor de Dios. Así que, nada, muchas bendiciones y vamos a ver.